Diciembre Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrellarte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Será en mis brazos que por ti esperando está Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrellarte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando está Y si el destino no te da felicidad Piensa y piensa se pasan los años Me hago viejo y te sigo esperando Porque fuiste el amor de mi vida Y aún me duele es más grande la herida Pues recuerdo aquel día de partida Es muy fácil decirlo a la gente Que no llora y me mantenga fuerte Fuerte he sido pero me he quebrado Cuando pienso en tus ojos cerrados Si al marchado Y hoy mi cielo está nublado Vuela y vuela Paloma hacia el cielo Vuela y vuela Y dile que lo quiero Vuela y vuela Y dile que vuelva Que me abrace Lo quiero despierto O de plano Tráeme un beso Si lo encuentras Vuela y vuela Vuela y vuela Vuela y vuela Te me fuiste Te me fuiste sin decirme nada Jamás supe que así terminaba Que esta tarde en el último tiempo Que ya no habría calor en tus manos Te arrepiento y solo quisiera más tiempo Vuela y vuela Vuela y vuela Paloma hacia el cielo Vuela y vuela Y dile que lo quiero Vuela y vuela Y dile que vuelva Que me abrace Lo quiero despierto O de plano Traeme un beso Si lo encuentras Artista exclusivo de OZEA Music ¡Gracias por ver el video!